Bienvenidos y bienvenidas a este live. Estamos en la cuenta de Biblioteca Viva en este desayuno editorial y estamos esperando que se vayan uniendo los seguidores a este desayuno. Ahí estamos transmitiendo, estamos esperando que vayan llegando nuestros seguidores y por mi mientras les cuento que Biblioteca Viva durante estas vacaciones tuvo una gran cantidad de actividades, de actividades de distinto tipo, de actividades de cocina, actividades de música, actividades de cuentacuentos, de baile, también de lectura, de recomendaciones. Tuvimos dos cuentacuentos muy importantes de Javiera Contador y de Elisa Zulueta. Y todas las actividades están aquí, están guardadas en esta cuenta, así que ustedes pueden irla reviviendo en estas vacaciones. Bienvenidos y bienvenidas a todos que se están uniendo a este desayuno editorial porque hoy día vamos a conocer la colección que tengo acá de Claraboya Ediciones. Ahí está la Valeria que ya me está mandando, ¿cierto? La participación en este desayuno. Así que mientras vamos sumando, seguidores les cuento que durante julio conocimos Escritos con Tiza al principio del mes y ahora a fines de mes a esta editorial pequeña. Buenos días a todos y buenos días a todas las que también nos empiezan a seguir. Las últimas semanas se han unido a esta cuenta más de 350 personas pronto de las vacaciones de invierno. Fueron muy exitosas en cuanto a seguidores, así que a quienes nos conocen, por primera vez les cuento que Desayuno Editorial es una iniciativa de Biblioteca Viva que busca conocer a las editoriales, a los editores, conversar con ellos y conocer principalmente sus catálogos. Producto de la pandemia no hemos podido, ¿cierto?, ir a lanzamientos, no hemos podido juntarnos, no hemos podido ver, pero las editoriales han seguido trabajando, han seguido produciendo libros y es por eso que hemos querido juntarnos con las editoriales y ir conociendo con detalle qué catálogo tienen para nosotros, qué actividades tienen en sus redes, por ejemplo, si han mejorado o no sus sitios web, si uno puede comprar, si puede acceder a este material. Así que hemos ido conversando con distintas editoriales, principalmente infantiles y juveniles, durante este tiempo, y ya vamos a pasar en algún momento a las editoriales de corte más adulto, pero como son tantas las amigas y los amigos del mundo de la LIJ, hemos querido darle un empujón especial porque siempre tienen menos difusión en los diarios o en las redes, así que hemos abierto la cuenta de Biblioteca Viva para poder ir sumando a más seguidores para que conozcan la labor de estas editoriales, así que ahora que nos vamos sumando, vamos a conectarnos con Valeria, que debe estar por ahí, vamos a ir sumándola, aquí está, así que vamos a invitarla a que se una en Desayuno Editorial, así que en cualquier momento Valeria se une, y muchas gracias a todos quienes se van sumando a este vivo, y ahí está Valeria, yo creo que va a aparecer de a poco, mientras les cuento que Biblioteca Viva tiene un montón de actividades que se hicieron durante las vacaciones y que están disponibles, y ahí está Valeria, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo te va Claudio? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Se escucha bien, ¿verdad? Sí, yo te escucho muy bien. Porque yo estoy un poco lento, ah, perfecto, está, para quedarme tranquila, porque no estoy muy canchera con esto de los vivos y las otras veces me lo han puesto, así que por eso estaba ahí como expectante a ver si aparecía o no. No, está perfecto, te escucho muy bien, te veo también, así que... Vale. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien acá, estrenando Cicatriz, es que hasta hace unos días estaba preocupada porque pensé que no iba a poder, tuve un accidente horrible, me caí en la bañera, así que sí, estaba como toda la cara con hematomas, me quedaron seis puntos, estaba así, bastante duro fue, pero llegué, llegué justo para estar acá. Y me voy a convertir en una especie de activista de poner antideslizantes en las bañeras, porque es el accidente más tonto y más peligroso en la casa, así que hay que poner antideslizantes, es moraleja. Es cierto. Terrible. Bueno, nada, agradecerte mucho, mucho por la invitación, es un espacio increíble, tienen muchas actividades y además, claro, un poco escuchando lo que decías al principio, para nosotros, para las pequeñas editoriales, es muy importante tener estos espacios de difusión, porque no son muy habituales, así que agradecimiento doble. Claro, es muy difícil, sobre todo para las pequeñas editoriales, poder tener lugares donde mostrar su colección extendidamente, explicar cómo se hacen los libros, y muchos de nuestros seguidores también se sorprenden al ver la cantidad de trabajo que requiere hacer un libro, y más un libro que tiene, cierto, una particularidad distinta, ya que une ilustradores, texto, formato, y eso requiere de trabajo y de tiempo muchas veces. Gracias, por lo tanto, bienvenida a este desayuno editorial, y esperamos en un poco detalle la colección que nos tiene Clara Boya. Y lo primero que quiero preguntarte, Valeria, es, ¿cómo nació esta idea de crear una editorial? ¿Cómo llegaste al mundo editorial? Cuéntanos con detalle cómo naciste como editora, y cómo te has ido formando durante este tiempo de tu vida laboral. Sí, mirá, la verdad es que el otro día me estaba acordando, porque yo pensé, bueno, yo vengo de vivir en México, viví en México unos años, y ahí fue como el germen concreto, iba a formar realmente una editorial ahí de literatura infantil, obviamente un pequeño proyecto, un proyecto independiente, y hubo un huracán, un huracán donde vivía, que arrasó con todo, literalmente, hasta con la casa y el lugar donde trabajaba, y ahí surgió la posibilidad de mudarme. Entonces así fue como llegué a Chile, ya venía con esta idea de hacer la editorial infantil allá, pero después me quedé pensando que en realidad yo tenía ya como este coqueteo, digamos, con la idea de hacer una editorial infantil mucho tiempo atrás. Yo, por distintas circunstancias, viví muchos años en Irlanda, viví como 10 años en Irlanda, y ya en Irlanda yo tenía como muchas ganas de hacer algo, lo que pasa es que tenía, claro, la limitación del idioma, porque no me iba a poner a hacer una editorial en lengua inglesa allá, y tampoco, obviamente, una editorial de español, entonces, claro, ese proyecto se fue dilatando por distintas circunstancias. Y, bueno, finalmente llego acá a Chile en el 2015, a fines del 2015, si no me equivoco, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí ya me puse en firme a pensar cómo encontré que era muy fácil acá armar una empresa, era muy fácil, realmente lo hice en cuestión de semanas, ya tenía como todo montado lo básico, y eso para mí fue un impulso grande, porque hay países donde es muy complejo ya desde el vamos, incluso armar una empresa, ¿no? Ponerse a trabajar. Bueno, y acá me aprendí mucho, evidentemente porque es un mercado muy distinto a lo que yo venía acostumbrada, en Argentina el mercado editorial es más grande, en México ni hablar, y entendí las peculiaridades, fui entendiendo las peculiares del mercado chileno, también estudié acá en la USACH una diplomatura en edición, que me terminó de, digamos, de abrir como el panorama, tuve muy buenos profesores ahí, Sepúlveda, bueno, el editor de LON, mucha gente, Pablo, Galo, mucha gente buenísima del mundo editorial, no tanta de LIJ, no recuerdo a quién tuvimos de LIJ, alguien de lo hemos tenido, pero ese diplomado me terminó de, digamos, de abrir como el panorama de lo que era el mundo editorial acá en Chile. Que sí, esto me gusta siempre decirlo, porque creo que es importante también capacitarse, ¿no? En todo lo que, esto es como para las editoriales nuevas que están surgiendo acá en Chile, que ya viste, lo dijiste algo de eso, dijiste al comienzo, es increíble la cantidad de editoriales pequeñas que han surgido en el último tiempo. Y creo yo la mayoría con muy buena calidad, con proyectos muy lindos, muy sólidos. Entonces, yo siempre insisto cuando preguntan esto, creo que siempre es bueno formarse, ¿no? Si vas a escribir, formarte, si vas a ilustrar, formarte, si vas a armar una editorial, y sobre todo si venís de otro país, formarte también en lo local, porque siempre tiene sus peculiaridades. Bueno, así ese fue un poco el comienzo, ¿no? Cómo llegué acá, digamos. Yo venía de hacer corrección, editoría, venía de editar bastante poesía en México, había editado bastante poesía, daba clases, hice siempre muchos talleres literarios, daba clases de escritura creativa para chicos, pero como una de mis formaciones es en desarrollo internacional, yo trabajé muchos años con ONGs, siempre en torno a los libros y a la mediación y al armado de bibliotecas en contextos muy vulnerables. Me ha tocado trabajar en Palestina, en Kenia, en México bastante, o sea que siempre relacionada con el mundo de los libros, de la literatura infantil, con los niños, trabajando mucho en campo, pero desde el otro lado, ¿no? En paralelo hacía correcciones, bastante edición de textos que me llegaban por distintos lugares, algo de voz writing, de hecho también he escrito bastante, incluso las memorias de alguien bastante conocido. Viste que esto, se dice lo que se hace, pero no se puede... No se puede decir quién. No se puede decir quién. Y bueno, pero sí, siempre como muy en el trabajo con los niños sobre todo, entonces claro, para mí era, fue un desafío grande estar del otro lado, de lo que implica hacer literatura para niños, pero ahora veo toda la foto completa, digamos, lo que es mediar con los niños, sobre todo en situaciones complejas, yo daba clases en el medio del desierto en México, ¿no? Para que te des una idea, entonces para mí ahora estar haciendo libros, habiendo escuchado lo que esos niños pedían, de alguna manera es un sueño. La verdad que es un sueño, sí. A la gente que se nos está uniendo ahora, y que está saludando, le recordamos que estamos con Valeria Mari, que es editora de Claraboya Ediciones, una microeditorial, una novela editorial de literatura infantil y juvenil, y estamos en desayuno editorial para conocer más de sus libros. Nos cantaba Valeria su trayectoria profesional, su trabajo, ¿cierto? En distintos países, distintas situaciones, en donde tuvo contacto con los libros. Y Valeria, quería preguntarte un poco de esa experiencia en México, que tú decías recién, como que los niños pedían y necesitaban, necesitaban un poco, ¿qué es lo que pedían y necesitaban esos niños que te llamó tanto la atención para poder armar una editorial? Sí, mira, siempre cuento esta anécdota porque la encuentro bastante pintoresca y bastante significativa. Me tocó dar clases en un albergue en el medio del desierto, y cuando llegué había bastantes libros en los estantes, y me acerqué con curiosidad porque tenía entendido que no había demasiado material, digamos, en ese lugar, y cuando me acerco, eran todos títulos en inglés. Entonces me di vuelta y le pregunté a los niños quién leía y hablaba inglés, uno. Entonces, claro, sí, era una situación como muy, muy desopilante, ¿no? Tener una biblioteca eran todas donaciones de los gringos, de los norteamericanos, porque esto era en el límite, en la frontera, y era una biblioteca ficticia de alguna manera, ¿no? Una biblioteca a la que los niños no podían acceder. Y, y bueno, lo que más noté que piden los niños en contextos vulnerables es cierta representatividad de los personajes y de las historias de vida. Me pasó que, y siempre me acuerdo de ese niño, el primero que me lo dijo, no fue el único, y primero me dijo, maestra, lo que pasa que a mí no me gusta leer porque las historias que muestran yo, niño trabajador, era un niño que trabajaba en la calle. Y es difícil igual hacer libros con ese enfoque. Yo el primer libro que saqué en la editorial, que fue un riesgo grande y un atrevimiento, diría, porque edité, yo recién llegué acá, no conocía a nadie, no tenía contactos de ningún tipo acá, y el primer libro que sacamos fue un libro que a mí me encantó, un poemario maravilloso, de una autora mexicana muy talentosa, que venía de ganar un premio de Seculta en poesía allá en la ciudad de Oaxaca, y me costó mucho, mucho venderlo acá, Claudio, mucho, de hecho llegué a tener comentarios de libreros terribles, que me decían, pero es que esta historia es mucho, porque los personajes son como poco representativos, era una abuela que trabajaba limpiando casas, eran personajes de rasgos de pueblos originarios, no respondían, digamos, a este canon estético occidental de niños blancos, la portada y demás, y era una historia donde había bastante sufrimiento, una abuela trabajadora, una abuela que no sabía leer y escribir, en fin, y me costó mucho, mucho, muchos libreros, sobre todo en algunos sectores, muy reacios a mostrar el libro, está bien, yo era una, acababa de empezar el primer libro, no me conocían, pero era muy difícil que se pudieran acercar a ese texto, ¿no? Incluso me decían, no, es que es muy largo, es que es muy, es que el tratamiento de la muerte, es que los mexicanos tratan la muerte de una manera muy distinta a nosotros, que es verdad, son cosas que en algún mundo hay algo de cierto, pero, y yo ese libro lo elegí además de por la calidad literaria, que bueno, después lo terminó comprando el gobierno allá en México, se lo compró el autor y demás, o sea que evidentemente es un libro que tiene una gran calidad literaria, lo elegí también por eso, porque era para mí una suerte de homenaje, podríamos decir, a estos niños que siempre quedan como en un segundo plano, estas historias que por ahí no son tan vistas, de niños que sufren otras realidades, o incluso vamos a ir a lo que es el aspecto físico, niños que por ahí, claro, hay mucha literatura igual que representa estos niños en algunos países más que en otros, pero no es lo primero que uno ve, cuando uno va a una librería, la caracterización física que se ve de los niños son 98% blancos, con ciertos rasgos, con ciertos colores, y bueno, eso debería ser diferente, pues somos todos distintos. Valeria, me parece súper interesante el tema, me gustaría, dentro de estas barreras, ¿cuáles otras barreras te encontraste, ya que venías tú desde afuera, este mercado de la LIC, si bien está floreciendo mucho, pero aún es muy pequeño, y aún es muy reducido, y también siempre está como, y es poco dado el riesgo, en el sentido en que, como es tan pequeño, uno como editor, al plantear temas nuevos, o arriesgarse con nuevos tipos de imágenes, claro, sufre un poco esa barrera, ¿cuáles otros problemas, o barreras, o dificultades, tuviste que sortear, para poder ir creando tu editorial? Bueno, algo que yo noto también es cierta, diría, predilección, por una estética, muy preciosista, ¿no?, en las ilustraciones, entonces cuando uno trae, propuestas por ahí, que rompen, ¿no?, con determinadas corrientes, y demás, como estéticas un poco más, incluso, no sé, usaría la palabra panca, sigo más, claro, a veces los mediadores, se quedan un poco sorprendidos, o mismo los libreros, ¿no?, incluso siendo claro, exacto, exactamente, me leíste el pensamiento, que es un libro, claro, lo han visto, conocidos míos, que son, que están en el mundo editorial de Francia, por ejemplo, y me han dicho, qué maravilla esta visualidad, qué maravilla este ilustrador, además, Joaquín Cocinia, es un genio, ¿no?, del audiovisual, pero además es muy buen dibujante, y, sin embargo, viste, hay mucha gente que, esta estética un poco panca, como que la incomoda, ¿no?, pero bueno, eso es algo que sí, que yo percibo, por ahí hay lugares donde es más fácil, que ciertas estéticas, resulten más atractivas, quizás ya vienen de ver mucho más otras estéticas, ¿no?, otras visualidades, y por ahí a nosotros acá, nos sigue, nos llama la atención, como lo vemos primero, uy, guau, pero, ¿no?, siempre como poniendo cierta distancia, y eso, claro, es algo que tiene que cambiar, evidentemente, hay que, seguramente ahí trabajar un poco más, ciertas cuestiones que tienen que ver con, con enseñar, a, a, cuestiones estéticas, enseñar cómo se aprecia, desde dónde, hay gente que me ha dicho por ahí, que tiene como cierta relación con el dibujo infantil, ese, ese libro, y sin embargo es muy difícil lograr eso, vos, vos sabés que sos un experto que es muy difícil lograr esa visualidad, no es que se parece a la visualidad de un niño, probablemente es más difícil lograr eso que, que otras cosas, ¿no?, que se, que se ilustran sin, sin desmerecer, porque obviamente todos, todos los estilos de ilustración tienen lo suyo, ¿no?, su complejidad. Y yo cuando recuerdo este libro, cuando, cuando, este libro me lo mandaste el año pasado, el año pasado, sí, me llamó mucho, mucho la atención, a mí, soy un fan de la obra de Joaquín Cociña, y de Vicente también, son talentosos, Joaquín, sobre todo, trabajo en carboncillo anterior, tiene, o sea, hay un tema artístico de, de los hermanos Cociña, pero de Joaquín, que me gusta mucho, sobre todo lo que está trabajando ahora, con, con la casa, con la casa lobo, con, con el cortometraje, y me, me llamó la atención, eh, que una editorial, lo tomara, porque siento que es parte del riesgo, y parte también de lo interesante, de cómo, tomar a estos autores, que son nombres del mundo, del arte contemporáneo, y traerlos un poco a la, a la edición de literatura infantil, y me llamó la atención, que, 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 que este libro, en el fondo, que está aquí, que es de Andrés Kalowski, que también es un, 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 un autor, no necesita presentación, claro, y que fuera este libro, que a mí me pareció buenísimo, me llama mucho la atención de tu catálogo, podríamos empezar a hablar de él, para que lo, para que los seguidores lo conocieran, se llama, Beso de Buenas Noches. Sí, es, mirá, yo la primera vez que lo, cuando lo recibí, me enamoré, o sea, lo, lo vi, y dije, ¿qué es esto? A ver, y ya, después vi los nombres, te juro, yo primero entré de lleno al, al libro, ¿no? A la historia, leí la historia, dije, esto está súper bien, escrito y demás, no hay casi que mover una coma, después la visualidad, a mí me, me, me enamoró, me fascinó, me pareció muy, eh, a, a otras cosas que se ven en el mercado, después en la segunda lectura, empecé a hilar fino en toda la, la cuestión sutil y el trasfondo que había, ¿no? En esta historia que habla de esta niña que un día descubre que, que puede cambiar las cosas que besa, ¿no? Y además hay una mirada muy, muy feminista, ¿no? En el libro, muy de empoderamiento de las niñas, ¿no? Como una vuelta de tuerca, como dijeron los autores por ahí, es como una reversión de alguna manera de estos clásicos, ¿no? De la literatura infantil, como el sapo y la princesa, estas historias, ¿no? Del príncipe y la, y la princesa, bueno, acá la, la princesa, la niña, no le importa nada al príncipe, ¿no? Quiere seguir cambiando cosas, quiere seguir besando cosas, que el príncipe haga lo que quiera, que se vaya, que desaparece el príncipe en la historia. Me pareció muy divertido, muy divertido, y cada vez que lo volvía a ver, encontraba como más y más detalles sutiles, ¿no? En las ilustraciones, en la transformación de los personajes. Y yo siempre pruebo los libros con niños, empiezo con mi hijo, que si bien es muy pequeño, me gusta ver su reacción, y trato siempre con hijos de conocidos y demás, y los niños se divertían mucho, querían ya empezar a dibujar, es uno de los libros donde más me pasó eso, que los niños enseguida lo empezaban a ver y querían tomar una hoja y empezar a transformar cosas, y como el típico juego era, bueno, esto es una cosa, ¿y qué más puede ser esto, no? Esto es, no sé, un libro, ¿qué más puede ser esto? Además tiene toda una cuestión ahí, metaficcional, el libro al final, ¿no? Es bien, es bien interesante. Libro, Valeria, ¿cómo recibiste este libro tan especial? ¿Cómo recibiste el libro tan especial? Bueno, ese libro lo recibí porque Vivian Lavín tiene la representación, entonces era uno de los libros que estaba, digamos, dentro de las posibilidades de Andrés Kalamsky, y cuando vi, creo que la portada o alguna ilustración, enseguida dije, quiero ver esto, y Vivian me lo mandó, y es lo que te contaba antes, la verdad es que ese libro fue amor a primera vista. Yo lo encuentro alucinante, o sea, a mí, me encantó, además que siempre seguió el trabajo de Cociña, que es muy bueno, o sea, es algo que de verdad afuera es súper reconocido, bueno, acá también, no digo que acá no, pero es como el típico caso de que quizás sea más conocido afuera que adentro, y ahora algo ganó, ganó un premio en Europa, soy un poco mala para los nombres de los festivales de cine, de estas cuestiones, pero él es realmente, bueno, los dos, lógicamente, pero hablando de la visualidad, él es uno de los grandes nombres de Chile, sin duda, es súper talentoso, además muy joven, es más chico que yo, creo, son muy jóvenes los dos, así que sí, es un libro que insisto, lo amé, apenas lo vi, lo amé, y después quisimos hacer un juego ahí con la visualidad, porque tiene una estética que definiría en términos más coloquiales como bastante punk, el interior, y quería jugar un poco con la cosa clásica, entonces teníamos, sí, fue un desafío enorme hacer la portada del libro, porque había varias posibilidades, conocíamos algo más moderno, que no terminaba de cuadrarnos a ninguno, y bueno, y después finalmente, de la mano de Daniel Blanco, Daniel Blanco Pantoja, terminamos haciendo este juego, estos nenúfares que remiten a una cuestión muy clásica de libros antiguos, que tienen conexión con el sapo de la portada, este sapo transformado, quisimos buscar con una suerte de unión, de conjunción entre lo clásico y lo antiguo, o dos estéticas ahí que están en la historia y que están en el libro, pero sí, un libro que para mí significó un desafío enorme, pero que, te soy franca, no me importó nada, nada tomar, o sea, yo, sí, dije, no importa, no, no importa, ¿viste? que uno a veces sabe que hay libros que van a hacer la recepción más fácil, por decir así, y hay otros que por ahí van a necesitar como un mediador, o como unas segundas lecturas, o como, y a mí no me importó nada porque me enamoré de esa historia, me encantó, me encantó la idea de la niña que se termina metiendo dentro del libro, ¿no? Esto está lleno de guiños sutiles, de cuestiones ahí bastante simpáticas. Es cierto, y Valeria, a los seguidores que nos están recién integrándose a la conversación, también ha ido nombrando a otras personas que me parece que son, que aportan en el fondo al libro, Vivian Ladín, con su agencia, Vuelan las plumas, que representa además a una serie de autores, y editoriales también, que con las que hace conexiones internacionales, tiene un catálogo de contenidos que muestran las ferias y que muestra a otros editores, y Daniel Blanco que ha tenido también, tiene su propia editorial, la Rosaín, digamos, un nuevo libro que tienen escritos con Tiza, y el mismo fue diseñador de catálogos, o sea, de libros en Pehuen, así que varios nombres también se conjugan en este material, en este libro. Un gran equipo, la verdad es que me sentía vacío para mí un honor, imagínate, trabajar con Vivian, con Daniel, bueno, a quien siempre le estoy muy muy agradecida, porque además es muy humilde, muy muy fácil trabajar con él, y bueno, y a los autores que obviamente confiaron también, ¿no?, en la posibilidad del editorial. a mí me alegra mucho tenerlo en el catálogo. Valeria, vamos conociendo más de tu catálogo, para la gente que se une, y así lo vamos viendo con más detalle. Bueno, ese lo sacamos en pandemia, sí, el año, bueno, todos, estos últimos, todos en pandemia, ese fue de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, o noviembre, y este tocamos también en diciembre, entonces este fue de diciembre, que es un libro precioso, vos sabés que este libro tiene una historia hermosa, porque el germen de este libro, Yo Soy, que es de Gastón Norambuena, un músico, escritor, también una persona muy formada en el tema audiovisual, un gran músico, él trabaja mucho con la música de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche, y Carolina Garrido, que es una ilustradora también de acá de Chile, ahí lo tenés. Bueno, este libro tiene una historia preciosa, porque ellos lo empezaron a trabajar en el taller que daba Cabrera, yo me pierdo un poco con los nombres, soy malísima a veces para eso, pero hace muchos años, Claudia Blin dio con él un taller de libro, álbum, libro ilustrado, y ellos en ese taller con él, empezaron, claro, claro, nada menos que con él, empezaron a trabajar este texto, o sea, el germen de este libro, yo lo encuentro maravilloso, porque, no es, no son palabras menores, y, es una historia que, en realidad, lo que cuentas es un momento bastante pequeño, en la historia de esta niña, esta protagonista, esta niña mapuche, que transcurre desde el huerto, ya está en el huerto, trabajando con su papá, empapándose en la naturaleza, que la rodea, hasta su llegada al mercado, al mercado donde ellos venden sus productos, ¿no? Exacto, gracias, Claudia, exacto, y cuando llegan al mercado, ella escucha a otros niños, que son niños scout, que representan obviamente la cultura blanca, podríamos decir, la cultura de las ciudades, etcétera, y escucha que hablan de una canción que canta su abuela siempre, ¿no? Que es esta canción que, además, es una canción que existe realmente, y que la creó un músico, un músico mapuche, también maravilloso, que cuando lo descubrí, me impresionó mucho su trabajo, que se llama, perdón, está aquí en los créditos, Cifuentes, si no me equivoco, es el apellido, sí, Cifuentes, si no me equivoco, es el músico, que es un músico que vive en el sur, y la canción está, está, de hecho, creo que está en YouTube y demás, y esa, ese es el trabajo de las guardas, las guardas está en la letra, de la canción Yo Soy, está en español, y en Mapungu, al final. Y es un trabajo bellísimo desde ese punto de vista, porque cuando yo, yo tenía, ¿sabés que tenía mucho resquemor con hacer una historia que representara algún pueblo original? Porque creo que hay que hacerlo con muchísimo respeto, y muchas cosas que venía viendo eran como, todas caían en cierto lugar común, y yo no quería eso, ni desde lo visual, ni desde el texto, y el texto me encantó, porque me pareció muy representativo de los pueblos originarios, que aman su entorno, que lo respetan profundamente, y esta anécdota que se cuenta en el libro, estos niños que confunden la letra, es algo que nos pasa siempre, siempre estamos como tratando de pescar algo de estos idiomas, y normalmente decimos cosas que por ahí no son tan ciertas, ¿no? Porque lo desconocemos, desconocemos bastante su cultura, y bueno, mucho más, por lo menos en mi caso, la lengua. Entonces me gustó la forma sutil en la que eso se expresaba en el relato, ¿no? Esta unión entre estos dos niños, que uno representa el mundo de los blancos, podríamos decir, y el otro, el mundo de esta niña mapuche. Y desde lo visual también me gustó, porque la escuché a la autora, vos sabés que la autora me dijo algo que me pareció muy interesante, me dijo, todo lo que veo, que representa a estos pueblos, siempre está representado en una paleta de colores, que tiene que ver con lo ocre, con lo marrón, con lo negro, con los colores que son bastante, que transmiten, como todos los colores, diferentes cosas, ¿no? Diferentes sentimientos, que remiten a diferentes sensaciones. Me dijo, yo quiero trabajar con una paleta completamente distinta, con una paleta mucho más viva, porque cuando fui, ellos hicieron además una investigación interesante, estuvieron viviendo en una, vivieron en una comunidad allá en el sur y demás, yo vi el colorido que tiene el día a día de estos pueblos. Y nosotros tendemos a representarlos con colores tierra siempre, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que me planteó, desde un punto de vista visual. Y por eso terminamos aceptando esta propuesta, que evidentemente no tiene, está que trabajar con una paleta muy acotada, y no tiene nada de tierras, ni de vocres y demás. A mí me gustó de este libro, bueno, primero, claro, el texto lo encontré muy, además, atingente a la situación que estamos viviendo, si bien es un libro anterior, a todos los hechos actuales de la Convención Constitucional, de una presidenta mapuche, dentro de la convención, de todo el tema del lenguaje, del tema del, como dice Elisa Loncón, del derecho lingüístico como derecho humano, que me parece algo vital, que se discuta, en el fondo, el valor de la lengua y del idioma, como algo propio de una cultura que hay que preservar, difundir y enseñar, porque básicamente nosotros tenemos muy pocas herramientas para enfrentarnos a un idioma de un pueblo nuestro, originario, en el fondo, de toda nuestra zona chilena-argentina, que me parece que este libro es bonito como el acercamiento, porque es muy natural, como el canto, que es propio, ¿cierto?, de los pueblos, de una cosa muy de transmisión oral, como, claro, estos temas se toman desde el lado de los scouts, de los wincas, y repiten, ¿cierto?, una canción que un poco lo hacen mal, pero independiente de eso, me parece que tiene ese valor, y me gustó mucho como, que concuerdo, principal, o sea, concuerdo muy bien con la Ilustra Hora, que siempre, cuando uno ve libros de pueblos mapuche, o de pueblos del norte también, siempre son de una paleta muy acotada, siempre tienen que ver entre los verdes y los cafés, siempre se hace mucha alusión a la naturaleza, pero claro, eso también como que provoca esta sensación un poco más como de retraimiento, y un poco de tristeza, o un poco de, no de capacidad que tiene una cultura, que trabaja principalmente la tierra, y los colores, y aquí se transmite un poco eso, me encantó también el tema de la fluidez de que tiene, o sea, hay mucho como trabajo de curva, hay mucho trabajo óptico también, de cosas como, como estructuras que tienen que ver con los trabajos ópticos. Su trabajo, qué bueno que lo notes, bueno, teniendo de voz es claro que sí, pero qué bueno que eso se perciba, porque eso se trabajó mucho también, fue un trabajo de bastante tiempo. Este libro ganó un fondo, y vos sabés que cuando, cuando llegó a mis manos, igual decidimos seguir trabajándolo con la cultura, no era que se, que se terminaba ahí, que ya lo imprimíamos, ¿no? Entonces fuimos todos muy conscientes de que había que seguir trabajándolo, ya sea el texto, que había algunas cosas que, que se podían mejorar, y la visualidad, y fue un trabajo muy a conciencia, de la parte de los autores, un trabajo bastante cercano, y muy placentero, muy placentero. Ella estaba súper dispuesta a cambiar las ilustraciones, a modificar los ángulos, y eso se agradece, porque viste que hay autores que les cuesta un poquito más. Sí, claro, sí, claro. Y creo que además como que remite a una situación muy clásica de los pueblos, del pueblo mapuche, sobre todo de estas pequeñas, de estas comunidades que viven de la agricultura doméstica, doméstica, que van a vender las cosas a la ciudad, a Temuco, qué sé yo, que llegan, o sea, hay mucho de eso que ha estado muy en boga, creo que es un libro súper tentativo y necesario, ahí está el mercado en el fondo, y lo que se está dentro de la ciudad. Muy bonito este libro, me gustó mucho. Sí, gracias, es un libro que yo quedé muy feliz como, como fue el desarrollo y como finalmente logramos sacarlo. Sí, y esos fueron del año pasado, y después de este año sacamos, bueno, los chiquititos que inauguramos la colección esta de, ¿otra vez? ¿Estos? Sí, esos, es que yo digo que he sido muy cara dura y muy ambiciosa por poner tantas colecciones en una microeditorial, pero bueno, hay que soñar después, uno va viendo, hay que soñar. Y empezamos con estos tres que la verdad que para mí han sido un lujo, lo digo y no quiero de verdad caer en el lugar común, pero son grandes autores, bueno, estos dos de Yael Frankl, que digo Yael porque si después me retan, Yael, bueno, estos dos que son preciosos, son libros que obviamente están pensados para, para niños muy pequeños, para bebés, ¿no? idealmente hasta los tres años porque tienen, tienen claro, tienen poquito texto, se juega un poco con la repetición, son ilustraciones más simples en términos de cantidad de elementos, ¿no? No son ilustraciones tan atiborradas de elementos, sino que los niños pueden detenerse con calma, observar los pequeños detalles, y juega, bueno, como decía, con la repetición, con la idea de qué se esconde adentro de otro elemento más grande, y, y con jugar un poco la sorpresa al final, ¿no? Que descubran... Yo la sé un poco, bueno, aquí ha editado en la Manuta, pero en Gales, bueno, Argentina, sí, me encanta la ilustración, o sea, creo que ella realmente hace un juego precioso con este tipo de detalles, es muy bonito lo que hace. Y es un estilo muy particular el de ella, ¿no? Uno lo ve y dice, es un Frankel, es como, es un sello... Y el texto me parece muy bonito, porque además como es un texto de primera infancia, el formato, ayuda, pero además esta sensación como de ir descubriendo cosas dentro de la misma, como que este juego muy clásico en el fondo de libros para esta edad. Exactamente, y se sorprenden, ¿eh? Al final, yo, te decía antes que siempre pruebo los libros, soy bastante obsesiva con eso, y, y se sorprenden, ¿eh? Cuando, cuando ven al final lo que le pasa a la hormiga, ¿no? Siempre hay como un, como una, una mirada así de, de, de los niños desde, desde el asombro. Bueno, y estos juegan un poco, este juega un poco con que hay adentro un bosque, y este con que hay adentro una montaña, ¿no? Es muy lindo. Están teniendo muy, muy buena recepción en, en librerías en, en regiones, ¿sabes qué? Me ha sorprendido, porque han pedido bastante reposición en, en regiones, sobre todo. Claro. Eso también es súper interesante, el trabajo, viste, con la pandemia, que muchas editoriales pequeñas, eh, surgieron, así de estas online y demás, y hacen un gran trabajo de mediación, Mirá que me, me ha sorprendido mucho eso. Me sorprende porque uno piensa que, claro, entrar en una red social, armarte un proyecto desde las redes sociales, es muy difícil, pero sin embargo, eh, lo logran. Tienen muchos seguidores, eh, compran mucho en firme, y, y reponen. Entonces, ahí hay, evidentemente, en las regiones hay como un movimiento, algo está pasando, ¿no? También en torno a, a los libros para niños, y lo encuentro muy valioso. Valeria, qué bueno que lo mencionas, porque, la venta de estos libros, uno los puede comprar primero en tu sitio web, ¿no? Sí, nosotros con la pandemia, como la mayoría, creo yo, tuvimos que salir a llornarnos, unos que otras, y poner ahí un carrito, yo la tenía, la verdad, un poquito abandonada la página. O sea, o sea que sí, claramente se pueden conseguir en la, en la página web de la editorial, pero como a mí me gusta decir, nosotros necesitamos a los libreros, o sea, el librero es un actor fundamental, no, no, no es nuestra idea prescindir de las librerías, y enfocarnos solo a nuestra, a nuestro propio canal de venta. Porque hacen una labor increíble, y porque llegan a gente a la que uno evidentemente no va a llegar, o no llega ahora. Así que sí, hay mucho, mucho movimiento de librerías, ya sean físicas, sobre todo, bueno, en las regiones más, oculosas, digamos, Santiago, la quinta región, demás, pero también en lugares inhóspitos, hay pequeñas librerías online funcionando, que, que ya te digo, hacen una gran, gran labor, y tienen muchos seguidores, y, y venden libros, o sea, venden porque compran en firme, y porque piden reposición, o sea, que, evidente, y me alegra, les funciona, y les va muy bien, o sea, eso es una alegría. Malenia, aprovechemos de, de repetir el sitio web de la editorial. Y es, es, sí, www.claragoyaediciones.com Perfecto. Entonces, ahí hay un carrito, yo me metí antes de, de que empezáramos esta conversación con Valeria, para revisar, cierto, que estuvieran los títulos, entonces, ahí pueden encontrar, estos libros que estamos revisando ahora, y también, como decía Valeria, en muchas, bueno, está en librerías físicas, que han ido abriendo, producto del, del, del paso, cierto, a distintas fases, hemos podido, volver a tener contacto con, con librerías físicas, y también con librerías online, que han nacido mucho, de gente muy especializada, y que conoce mucho, le mando un saludo, a nuestras amigas de UPA, Chalupa Libros, que siempre nos están viendo desde Concepción, la gigante roja, también, que la vemos desde Santiago, que son amigas nuestras, que han ido abriendo sus propios, emprendimientos literarios, y que esperamos que les vaya muy bien, también, pero también tenemos, muy profesionales, o sea, las páginas, bueno, la otra vez que miraba, la de Gigante Roja, precioso, todo súper bien hecho, muy profesional, quiero decir que no, si no es que hay los libros, en una página de Instagram, y ya, ¿no? Como ahí, se percibe claramente, un saber hacer, y, y eso creo que es fundamental, porque la gente lo nota, el editor lo nota, todos, todos lo notamos, y el otro librito, maravilloso, que sacamos, es este de los autores, en este caso, uruguayos, bueno, argentino-gruguayo, Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta, que es Secretos del Jardín, que vos sabés que, yo tuve bastantes dudas, con este libro, sobre el formato, porque, tiene un poquito más de texto, si bien, bueno, Pilar es una gran editora, y además, y ella lo sugería, como de tres hasta seis años, digamos, dice que hay mucha discusión, con esto del, hasta dónde un formato, hasta dónde una edad, hasta qué cantidad de palabras, no es como, yo no soy muy amiga de las etiquetas, yo entiendo que, que los docentes necesitan las etiquetas para la edad, que los mediadores necesitamos poner, de alguna manera, ciertas etiquetas, pero a veces eso dificulta el trabajo del editor, y de los autores, ¿no? que se encuentran ahí, como en una disyuntiva de, de qué hacer, o dónde ponerlo, y pasan cosas interesantes, el otro día hablaba con, con nuestra distribuidora, en Estados Unidos, y nos decía que, en muchos lugares de Estados Unidos, los cartoneas, y los board books, no los están usando tanto, para niños pequeños, ¿no? Como que, hay, cierta preferencia, por, por otros formatos, ¿no? Por el tapadura, en fin, para chicos, incluso muy chicos, o sea que, creo yo que hay que abrir igualmente la cabeza, para un lado y para el otro, decir, bueno, ¿esto lo puede ver un niño hasta seis años? Sí, seguramente, porque yo también me he probado con niños de seis años, y les han cantado, y se divierten, y juegan mucho con esta idea de, de los bichitos a distintas horas en el jardín, y también lo puede ver un niño de tres años, ¿no? Hay que, si bien hay etiquetas, hay reglas, hay teoría al respecto, los libros son, al final, libres, y los niños también, ¿no? Entonces, uno tiene que quedar... Yo creo que, que, que a mí me llamó un poquito más la atención, claro, porque en estos textos uno está habituado, como en el de Franken, que, que claro, que tienen un trabajo ilustrativo distinto, un poco más sencillo, y menos texto, y este me sorprendió que tuviera más texto en este formato, yo soy como, claro, al principio te da esa sensación como, decir, estuvo el formato bien elegido para este, para este libro, luego, bueno, disfruté mucho el, el trabajo sobre todo, gráfico, porque siento que aquí también hay, hay un tema, de, de cómo el texto se dispone, en, 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 de estos animales, como salta, en todo esto va jugando también la tipografía, y la audición, eso me gustó mucho de este libro. Sí, la idea, obviamente la autora juega con un montón de, de formas de, de escritura distintas, ¿no? Hay haikus, hay verso libre, hay, bueno, claro, ahí tenés, hay de todo, hay muchas, muchas formas de escritura diferentes, es un libro que está claramente pensado para niños un poquito más grandes, ¿no? de cero a tres, aunque insisto, uno podría leérselo a un niño de tres años y, y encontrar la forma de, de mediarlo, pero está pensado sí para cinco años, ¿no? Incluso seis también, porque a veces usan en, en muchos establecimientos estos libros para seis años. Lo interesante, vos sabés que es el recorrido que hacen, porque parece ser que no es que todos los insectos, ¿no? asoman a la vez, algunos que son más de noche, eso uno lo sabe, pero parece ser que no sé, por ejemplo, el caracol es como el primero que asoma cuando empieza el día, y todos estos insectos está, no es azaroso, el, eso quiero decir, está pensado, ¿no? Cada insecto con una luz del día distinta en la que aparece, o sea, los fondos están trabajados con las distintas tonalidades de las luces del día, y con los insectos que van saliendo a medida que van pasando las horas del día, entonces tenemos en el pico de calor, que vendría a ser el color más fuerte, quizás como por aquí, las chinches, ¿no? Que es el típico bichito que uno escucha el sonido de la chincha en el pico de calor del día, claro, que es el color más vivo, que remite más a, a la, a la luz más intensa del día, y a medida que nos vamos acercando al atardecer, van apareciendo los demás, como el aguacil, o la libélula, o el saltamontes, ¿no? hasta que al final tenemos los que son ya más de la noche, como la cernica, o el escarabajo, y finalmente el cocuyo, el grillo, y las luciérnagas, ¿no? que cierran el libro ya con un cielo oscuro, entonces ese es el juego muy interesante que tiene el libro, ¿no? Bueno, y además los versos escritos por Pilar, que bueno, es una gran escritora y editora, con muchos años de experiencia y demás, y ese fue, claro, ese fue Secretos del Jardín, el último que sacamos de la, de la colección otra vez, se vienen más para esa colección ahora este año, sí, tenemos dos más que llegan para fin de año, para esa colección, de autores chilenos, y de autores, casi todos chilenos, o sea, son dos libritos, hay autores e ilustradores chilenos, y una autora argentina, que es María Luz Malamud, que es otra gran escritora y editora además, tiene su propia editorial que es Pesmenta. Perfecto, ¿cuánto es el precio aproximado a estos libros, para que se los digamos a los seguidores? El precio a 7.900, ese es el precio que tenemos nosotros, y es el sugerido de venta al público, digamos. ¿Estos están impresos en qué parte? Y esos están impresos en China, porque la verdad que, la verdad que, vos sabés que es muy difícil hacer esos libros acá, y con esa calidad, porque busqué mucho cómo hacerlos acá, es más caro, claramente eso significa que el público tiene que terminar pagando mucho más el libro, y la calidad. La calidad es un problema, la verdad es un problema, imprimir acá nosotros hemos tenido bastantes problemas con las impresiones, si bien he cambiado de imprenta varias veces, ahora estoy con una acá, que me gusta más, pero es difícil, es difícil, yo apoyo mucho las artes gráficas chilenas, pero a veces la paciencia se agota. Y lo hemos ido conversando, quienes nos han seguido en este ciclo de programas, se han dado cuenta sobre todo que libros de primera infancia, sobre todo libros en cartonel, claramente hay que hacerlos en China, que es donde principalmente quedan de buena calidad, resistentes, los libros no se curvan, entonces estos libros realmente están muy bien editados, por eso te preguntaba, hay cosas que lo están haciendo en Perú también, creo que... Sí. ...la Lola de Caré, que parece que ellos los habían mandado a hacer a Perú, o al China, así que ahí para personas que quieran editar para primera infancia, tienen que empezar a cotizar desde ya. Otra parte, lamentablemente, porque... Lamentablemente, sí, porque a mí la verdad es que por varias cuestiones, por un tema de que de verdad me parece importante apoyar lo que está hecho acá en Chile, y también por un tema ecológico, me molesta mucho tener que imprimir afuera. Estoy honesta, tengo ahí un dilema terrible, porque algunos de mis libros están hechos en China, otros están hechos acá, algunos de los que vienen van a ser impresos en China, otros acá, pero a mí me gustaría poder imprimir todo acá, sinceramente, pero es muy difícil, muy muy difícil. A propósito, Gabriela Germén, que te iba a mostrar justo un libro que me gusta mucho, te mando un mensaje, muy cariñoso, te dice, por eso es tan rico trabajar contigo, Valeria, te metes muy adentro de los libros, te mando un abrazo, y ahí te mando una flor, y quería hablar de este libro, Pequeño Verde, de la Paulina Jara, y de la Gabriela Germén. Es un lujo, es un lujo, es un lujo trabajar con ellas, la verdad. De los árboles urbanos. Sí, sí, de apoyo al árbol urbano, que por cierto, Gabriela es una gran defensora del árbol urbano, la promotora de la defensa del árbol urbano, con su asociación y demás, con una asociación en la que participa. Una historia hermosa, de una semilla que viene volando en un bosque y cae en lo gris de la ciudad, y a partir de ahí todo el trabajo en equipo para que logre brotar, para que logre llegar a ser lo que tiene que ser una semilla de árbol en este caso. Así que es un libro hermoso, al que le ha ido súper bien, la verdad que agradecidísima a todos los que lo han comprado, al público, a las bibliotecas, a los colegios, porque es un libro que ha gustado mucho, la gente quiere mucho, siempre recibo algún mensajito, ¡ay, qué lindo este libro! Y eso se agradece, se agradece mucho. Y las autoras se lo merecen además, porque ya que estamos ahí en plan de tirarnos flores, yo siempre lo digo, ellas son un encanto, las dos son además de grandes, ilustradora y autora, son muy buenas personas, son grandes, grandes personas. Y eso también se agradece. De hecho estoy muy feliz. Mucho eso cuando uno hace un libro, de cómo llega a ser el producto final también, cuando uno, cuando se lleva bien con las autoras, cuando los autores también quieren dar lo mejor para ese libro, porque cuesta mucho llegar a imprimir, pero es un trabajo. Vos lo dijiste, es eso, dar lo mejor. Y no solo dar lo mejor de caras al lector y demás, ellas son muy agradecidas, muy humildes con el público, yo las he visto en presentaciones que hemos hecho y demás, y se quedan hablando con la gente, o sea, son realmente muy valiosas, son dos grandes nombres también de acá de Chile, las dos cada una en lo suyo. Yo, bueno, Paulina creo que va a tener una proyección muy grande como autora. ¿Vos sabés que ahora sacamos nosotros el mes que viene un nuevo libro de ella? que, bueno, ya te lo haré llegar, porque me va a interesar mucho tu opinión, se llama Versos para la infancia que espera, y yo me atrevo a decir que es, creo yo hasta ahora, la obra como más madura quizás en algún punto de Paulina, donde ella ahí habla desde otro lugar, ¿no? Hace una denuncia, ya no con tanta metáfora, es un poemario muy, muy comprometido que habla de la infancia en desventaja, en distintas situaciones de desventaja, ¿no? Desde la niña madre, desde el niño trabajador, desde la niña que está en silla de ruedas, supongamos, ¿no? Y, bueno, también un proyecto muy difícil, porque uno piensa qué acogida tendrá, ¿no? Un libro así, porque te interpela, te obliga como lectora a posicionarte, ¿no? Ya no es la típica historia hermosa y colorida, sino que ahí hay que hacer un ejercicio de decir, bien, ¿y qué hago yo con esto, ¿no? Cuando termino de leer un poemario así, ¿dónde me queda la cabeza, ¿no? ¿Dónde me voy a posicionar? Y, bueno, en ese sentido creo que es muy necesario, y me parece que está muy bien escrito, lo ha trabajado también ella con mucha dedicación, con mucho trabajo de edición y de reescritura, que eso también es algo importante, que le mencionemos a la gente que se está iniciando en esto, que a veces no es llegar a escribir cualquier cosa, mandarla a la editorial y ya, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que capacitarse, hay que tomar talleres con gente que sabe, mirá, yo hace poco tomé un taller, por ejemplo, con Sara Bertrán, feliz de la vida, porque ya hace rato que no podía ser como nada para mí, yo estoy estudiando una diplomatura, pero no podía ser nada para mí donde yo pudiera escribir, y me di cuenta después de mucho tiempo que no tomaba un taller, lo importante que es seguir capacitándose, seguir estudiando con las personas que saben, que tienen un nombre, una trayectoria, porque se aprende, se enriquece, entonces sí eso me gusta decírselo a la gente que está como iniciándose en esto, o que sueña con escribir, bueno, hagan talleres, busquen, hay mucha gente acá muy buena dando talleres de escritura, en el caso de los que quieran escribir, y dedíquenle tiempo, porque no es llegar y ya escribo y lo mando, yo recibo, bueno, yo como todas las editoriales, me imagino las grandes, las pequeñas también, muchas propuestas por semana, un promedio de 10 emails son de propuestas de escritura, o de texto e imagen, o de ilustraciones, y mi mensaje es que hay que seguir estudiando, hay que seguir perfeccionándose, hay que ponerle ganas a eso. Importante lo que señalas, me parece que los, bueno, cada autor también tiene que ser capaz de poder ser una persona abierta para recibir la visión del editor, me parece que ahora que estamos justamente en esta situación hablando de edición, del rol del editor y de la flexibilidad y de la utilidad que tiene que tener una persona para poder modificar, para poder reescribir, en el caso de la escritura, para poder ir mostrando, ir abriéndose a ser capaz de ser conducido, que yo creo que ahí hay un punto esencial, lo veíamos también en el caso del libro de la ilustración en Yo Soy, donde tú mencionabas que los editores, perdón, los ilustradores también tienen que ser capaces de poder adaptarse a estos requerimientos, poder hacer más ilustraciones, mostrar otros puntos de vista, porque bueno, porque por algo existe un editor que quiere conseguir lo mejor que puede dar ese artista, y aquí tenemos más saludos y más comentarios de la Ale, que le mandamos un beso grande a nuestra amiga Ale, a costa, que dice, estoy muy contenta, a la Ale, que nos ve desde el Quisco, que es nuestra seguidora estrella, que importante dice la capacitación, capacitarse siempre, sobre todo en estas áreas que son muy de oficio, pero el tema de la ilustración tiene que ver mucho con la práctica, con la mirada, con ver otros referentes, con leer, lo que mencionabas tú. Sí, pero no hay excusa, fíjate que además con la pandemia han florecido muchos, muchos lugares, y muchas instancias gratuitas también, esto es bueno decirlo, porque no todo tiene que ser pago, el que puede pagar, perfecto, vaya y pague, pero también hay muchas cosas que son gratuitas, y que son de muy buena calidad, de muy buen nivel, cantidad, no sé, podría nombrar muchas, desde organismos públicos, bueno, ustedes también dan siempre talleres, capacitación, hay fundaciones que dan talleres, yo siento que realmente no hay excusa en este momento, para perfeccionarse a la hora de escribir, y de ilustrar a los que quieran hacerlo, me parece importante también dejarle ese mensaje a la gente que se está iniciando, y que por ahí a veces no saben muy bien, viste que hay mucha información y no saben, pero hay instancias también gratuitas para los que... Valeria, ¿te parece que revisemos el último libro, antes de, porque ya estamos un poco en la hora, y me gustaría ver este libro grande, el más grande yo creo que tiene hasta ahora. Sí, es el formato, sí, es el formato más grande que tenemos, es un 31, si no me equivoco, por 24, y, sí, y esa que vos tenés ahí, es la segunda edición, porque, este libro, se hizo una primera edición, el año pasado, la hicimos con los científicos del Núcleo Cardio Milenio, de la UC, y viste que atrás están los créditos, ¿no? Que atrás se los nombra en esta segunda edición, y, aquí, y ellos donaron la primera edición, la donaron a colegios en zonas vulnerables, a establecimientos educativos, algunas bibliotecas, fue muy lindo, que decidieran hacer eso, a nosotros nos alegró muchísimo, porque el libro terminó en lugares increíbles, como en las escuelitas rurales de Chiloé, o en colegios rurales en Valdivia, bueno, ha hecho un recorrido hermoso, y después sacamos en marzo la segunda edición, que la verdad que, agradecida también con la gente, porque, yo siempre me siento incómoda por ir a decir estas cosas, pero también es lindo decirlas, cuando pasen, vendimos en diez días más de doscientos ejemplares, fue increíble, increíble porque, mucho boca en boca, ¿no? Obviamente hay una parte de esa gente, que es la gente conocida, la autora y demás, pero después empezó el boca en boca, ¿no? Muchos montañistas, por ejemplo, lo compran, las cosas, mira, acá en Chile hay un amor por la montaña y por la naturaleza muy marcado, entonces, la verdad que le ha ido súper bien al libro, le está yendo muy bien, también han pedido reposición en muchas librerías, o sea, feliz con este libro, porque, es un libro que habla de temas que a mí personalmente me interesan, que creo que son muy necesarios ahora, todo el tema de qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza, ¿no? ¿Qué desastre estamos haciendo con la naturaleza? Y el libro, la historia cuenta el recorrido de esta joven, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero aparece en una ruta, siguiendo estos latidos que percibe en la tierra, y se da cuenta que tiene como un súper poder, ¿no? Ahí hay algo, un homenaje muy sutil, creo yo también, a esta idea de Alicia en el País de las Maravillas, ella en un momento llega a un umbral, un umbral que separa la ciudad del bosque previo al monte, la montaña, y al cruzar ese umbral, se da cuenta de cuál es su misión ahí, y hacia dónde tiene que ir hasta que llega, digamos, a la cumbre, a la cima, y se encuentra con otras personas, y bueno, y ahí el desenlace de la historia, ¿no? Es una historia que a mí me encantó, porque, bueno, Claudia se documentó mucho, ella tuvo que documentarse mucho con el material científico que le pasaban los científicos del núcleo, y la idea, la propuesta de ellos era hacer algo, no querían algo informativo, ellos no querían que fuera un libro informativo, entonces el desafío era crear algo literario, partiendo de la idea del corazón, de la idea de lo que significa para el cuerpo humano el corazón, de cómo cuidamos nuestro corazón, si le prestamos atención a nuestro corazón, y a partir de ahí, ella desarrolla esta historia que termina uniendo, con un hilo muy sutil, el corazón de cada uno de nosotros con el corazón del mundo, y es una excusa para hablar obviamente de la contaminación ambiental, de lo que estamos haciendo con los recursos naturales, de la importancia de las reservas naturales, el trabajo en comunidad es algo que es sutil en el texto, pero que a mí me gustó mucho, esta idea, lo decía la otra vez, de que la ciencia es importante, por supuesto, sin ciencia no podemos vivir, y todo lo que nos rodea tiene que ver con la ciencia y con el avance científico, pero también nos va a salvar el trabajo en comunidad, también nos va a salvar volver a las raíces, volver a pensar en el saber popular, en el saber ancestral, el otro día, perdóname, el otro día pensaba en esta, viste esta idea que hay de que tenemos que salvar la naturaleza para las generaciones futuras, pero ¿qué es eso? ¿no? También esa mirada un poco utilitarista, ¿no? No, tenemos que salvar la naturaleza, porque no nos pertenece, y porque no tenemos por qué no salvarla, o sea, todo lo pensamos como funciona nosotros mismos, en última instancia, y si no es a nosotros, a los que vengan, no, la naturaleza hay que respetarla, y hay que salvarla porque se lo merece, y porque no es nuestra, entonces entender eso, creo que es algo que está latente en el libro, ¿no? Muy bonito este libro, las ilustraciones también llaman poderosamente la atención, son muy trabajadas, muy en el estilo de Claudia Blink, que es la autora de este texto, que se llama, que lo está preguntando, Pam lo pregunta, El corazón en la montaña, Claudia Blink, un texto realmente que llama poderosamente la atención, porque sale un poco también, tiene una cosa como, una ilustración como, más recargada, en el sentido como, llena de detalles, de colores, cada página, llama la atención, tiene una cosa muy barroca, muy del estilo también de Claudia, que es un universo, de distintos, como diplomados, también ella es académica, pero tiene, claro, tiene mucho trabajo de, de, de acuarelas, y, 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 y cada una es como un, un cuadro en sí, es como una, es como una imagen que llama poderosamente la atención, de, de este libro, que vuelvo, y lo repito, se llama El corazón en la montaña, preguntan también si en Valdivia se puede encontrar, yo creo que, bueno, se puede comprar en tu sitio web. En Valdivia está llegando, debe estar llegando, los libros van a estar llegando, por ejemplo, que me acuerdo, en Valdivia, a, el gato cauce. Ah, perfecto. Sí, a los libros del gato cauce, debe estar llegando ya, en estos días. Perfecto, así que ahí, Analia Castelgrande, que estaba preguntando, ¿dónde puede conseguir, este libro de Claudia Blink? Lo puede hacer, en la librería del gato cauce, que también, es una librería, especializada, muy bonita, que tiene muy buena, eh, selección bibliográfica, así que ahí podemos. Bueno, aparte, muy, muy serios, ellos muy profesionales, también, es, es un placer, cuando uno encuentra libreros así, como tan responsables, que responden enseguida, muy amorosos, los doce, sí, es un gusto trabajar así. Claudia es una, es una artista plástica, como vos decías antes, docente, con mucha trayectoria, eh, ha estado representando a Chile varias veces afuera, en Angulén, por ejemplo, en el Festival de Angulén, eh, tremendamente formada, académica, como decías, y, y trabaja, bueno, con una técnica increíble, es, si vieras el trabajo que da, hacer cada una de esas ilustraciones, es, sí, no, es que es muy, realmente es muy, muy trabajada, trabaja por claras, es como compleja su forma de trabajo, y, y ella, es, es, es obsesiva, es muy detallista, entonces, un proceso, muy minucioso de trabajo, y lo mismo con el texto, entonces, eh, ha sido un placer, un placer realmente trabajar con ella, tenemos, tenemos otros proyectos en camino también con ella, eh, y es una, es una alegría, una gran alegría, tenerla en el catálogo, y esta semana, eh, también lo quiero mencionar, porque tuve, dos alegrías grandes, que, que, bueno, vamos a volver a trabajar con la dupla creativa de Paulina, Jara Strosman y Gabriela Germen, en otro libro que, que vamos a sacar, eh, el año que viene, los primeros meses, y, también, todavía no he firmado, así que no quiero dar los nombres, pero, es un autor, un señor de la LIJ, un señor de la literatura, eh, que hizo toda su carrera en México, y con una gran ilustradora también de acá de Chile, que es André de Guantaré, de los grandes nombres, así que sí, esos dos proyectos me tienen súper, feliz. Resulta y que puedan firmar, eh, Valeria, te quiero agradecer, eh, mucho, esta conversación que hemos tenido, realmente ha sido un agrado, poder conocer en detalle, el catálogo, eh, que tú lo hayas podido explicar, también con tanta, con tanto detalle, y también que hayas dado esta sugerencia, a las personas que, que se quieren dedicar a la edición, o que tienen interés en este ámbito, de, de lo importante que es la formación, la formación constante, que yo creo que es algo fundamental, en todo ámbito, pero sobre todo, en el ámbito de la literatura infantil, que, que no solamente en Chile, principalmente en el mundo, ha tenido un, eh, una explosión, ¿cierto?, de autores, por lo tanto, tenemos mucho material de muy buena calidad, así que, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este desayudo editorial, y yo estoy mandando tus libros, para seguir promocionándolos, para seguir promocionándolos, y que la gente pueda encontrarlos. en nuestro feed, acá, en, en Biblioteca Viva, donde tenemos muchas actividades diarias, cuentacuentos, talleres, tenemos también recetas de cocina, queremos ampliar, lo más posible, eh, la posibilidad que tengan todos, los seguidores, de conectar la literatura, con su quehacer, con su hobby, con lo que, eh, tengan, cierto, ahí, más a mano, de poder entrar con libros, con palabras, con textos, por distintas partes, para siempre tener los libros cerca, así que, Valeria, muchas gracias, por habernos acompañado, te felicito, realmente, eh, y, los que quieran comprar los libros de Claraboya, ya los dijo, Valeria, lo pueden encontrar en su sitio web, claraboyaediciones.com, y en distintas, eh, editoriales, tanto físicas, como virtuales, hacen un clic, y los libros le llegan a su casa. Sí, pronto, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien, Valeria, gracias, mañana. Chao, chao a todos, nos vemos.